Oye, son para DJ, para borracha, para que chichen, 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 para Ese tío baby eso es, espera. Raga raga le estoy metiendo. Metiendo, 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 metiendo. Raga raga le estoy metiendo. Como ready aquí esta gente esta representando duro. PisGamerOS Que hice him ya le agile. Oye hizo así. Dale, dale duro, dale duro, pa que mueves ese culo dale duro. Dale duro, dale duro. Pa que mueves ese culo dale duro. Pa que mueves ese culo dale duro, duro, duro. Regel duro 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 oye tamo poder Pros o no tamo poderosos Pa que mueve ese culo dale duro Pa que mueve ese culo duro 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 dul Pa que mueve ese culo Pa que mueve ese culo formsima no fluco Pa que mueve ese culo Where Al-Z-Mama no fluco Te gusta el bellaqueo que io supon la produces Te junto el bellaqueo foram las cocinas Le junto el emp airflow Bellaqueo que yo sento a la cocina Hayakase acaba dispuestos Bellaqueo el miedo Dobby ans � Pa' qué estoy... P'está tu hudad qué es? Pa' qué estoy... Llegalos y los viejitos siempre decía Esto era lo que tú querías Siga peleando en la mía Ve que te voy a ponerla al día Ay mami no te quites Esto era lo sólo que tú querías Siga peleando en la mía Ve que te voy a ponerla al día Ay mami no te quites Dale 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 Ay mami no existen Y 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 no existen Let's go! Dale Dale flooding Dale, 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 dale. Oye, y antes de irme dejándole saber a los enemigos que no estamos fácil, ok? Para borracha, para que chiche, para que chiche, para que chiche, chiche, chiche DJ Savia, la DJ Andy